La tristeza que te da, digo en el alma, tal vez me la arranque al morir el día Esta noche me voy de franja, a ver si un mariachi encontró mi alegría Que bonito, que bien me sentía, cuando mi paloma en mi brazo dormía Este amor, otro rumbo a tomar, y en su loco viaje arrastró mi alegría Nadie llora mil años, lo juro, nadie muere dos veces, es cierto Solo lloro en mi dolor, prisionero, mucho más de mil veces he muerto Esta pena, que me está sangriando, tal vez es un pecado indebido Porque yo he vivido, inconsciente, y a muy poco recuerdo a los míos Que bonito, que bien me sentía, cuando mi paloma en mi brazo dormía Este amor, otro rumbo a tomar, y en su loco viaje arrastró mi alegría Nadie llora mil años, lo juro, nadie muere dos veces, es cierto Solo lloro en mi dolor, prisionero, mucho más de mil veces he muerto Esta pena, que me está sangriando, tal vez es un pecado indebido Porque yo he vivido, inconsciente, y a muy poco recuerdo a los míos OUO 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 ¿No?